¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cars Chicos, 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 ya tenemos por aquí el nuevo coche fusionado Lo vamos a fusionar, me lo habéis pedido mucho Nada, para los impacientes, deciros que le voy a dar ya Vamos a ver como es chicos, después nos echaremos unas partidas Como veis hacían falta 7 barcos de fortuna 2 velocidades, 7 carreras de 1950 Que si no habéis visto el vídeo anterior a este Ir a verlo, que bueno, lo buscábamos y lo encontrábamos Faltarían 3 aerodesilizadores, que ahí los tenemos Voy a fusionar chicos, vamos a darle Y ahí estaría el nuevo coche fusionado Lancha rápida se llama, voy a seleccionarlo Vamos a echarnos unas partidas en el campo de gol Os dejo con un pequeño gameplay chicos que he grabado Vamos a ver si nos sale una buena partida Y nada, nos gustaría dejarseis un like Que se suscribiera a todo el mundo que está viendo el vídeo Para más contenido de Crash of Cars Así que venga chicos, nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!